A ritmo de cumbia, para complacer Jorge Real Los Olís, salvo ahí Canal 502 Mariana, Mariana, Mariana Mariana, Mariana, no volve Mariana, Mariana, Mariana Mariana, Mariana, Mariana Mariana, Mariana, Mariana Mariana, Mariana, Mariana Ahora que lo bailen Don Garcito Martín Mejía Para Fermín García La familia García Dorto ¡Arriba los gocitos Martín Miquel, señores! ¡Adiós, para mí, García! ¡Como lo vela, como vela! A mí me levantó mi gatero Yo conmigo yo conmigo yo conmigo Te despierto de tu marido Y todo lo que yo quiero Y yo me dijo que es su carer Tu cuñada de la flor Con la noche que me cuñada Tu cuñada de la flor Yo me respiro con mi morena Con la noche que me cuñada Con la noche que me cuñada Con la noche que me cuñada Y yo salto entre mares Marilla, Marilla y Maradena, Marilla y Maradena Hay para que lo baile Don Guillermo García, de la Josefina Chichiqui a bailarla, para los amigos de los hijos del Espíritu Santo de Tacualpa, a la guita linda de Piedra Blanca de Guayabal, señores. Para el amigo Juan Cortés, de la colonia Los Ángeles, actualmente haya llegado para el 12 de octubre, con los amigos de la colonia Los Ángeles, Guayabal.